Bueno, escuchá, una cosita antes de irme, quiero mandarle un besito grande a un papucho que conocí hoy a la mañana. Ajá. El gerente del Verza. Bueno, está bien. ¿El nombre? Le mando un beso grande, Franco creo que se llama. Le mando un beso grande porque me resolvió toditos los problemas. Ahí fui con las criaturas. Ajá. Ah. Callate que el Kevin Jesú y el Brian Emanuel le dieron vuelta ahí todo. Al banco, en el banco. Pero ¿cómo no lo vas a tener controlado ahí en el banco? Encima no sabés la vergüenza que me hizo pasar el burí. Resulta que entramos, encima que tuvimos que pelear media hora con el milico viejo ahí en la entrada porque se ponen ahí en la entrada del Verza como si fueran ellos, dueños del banco. Los milicos ahí que no sé qué se ponen ahí tanto así. Son los verdaderos gerentes. Usted donde nos va, señora. Y sí, ¿y dónde voy? Que vengo acá a la confitería a comprar una. Vengo acá a comprar una torta acá a la confitería. Le digo yo, vengo porque tengo que hacer un trámite. Dice, pero tienes que tener turno. Pero ¿quién dijo que tengo que tener turno? Le dije yo, yo vengo a hablar con el gerente directamente. Y hablé con él, ¿sabés? Y me está esperando para que te lo sepa, le dije yo. Y me dice, ¿no tiene otro lugar donde dejar las criaturas, señora? ¿Por qué no la dejas afuera? Dice, ¿a vos te parece? Le digo yo que es una mamá liuchona que va a dejar las criaturas ahí en la calle. Le dije yo. Aparte son unos santos, le digo yo. Entro y salgo. Entré, callate, le dieron vuelta a la oficina. Y la vergüenza que me hicieron pasar ahí con el gerente ahí del Banco Entre Ríos. Y bueno, porque no tiene con qué... Encima que es un bebotón ahí. Y vos sabés que lo hubiste... Viste que tienen una tabla donde te hacen todos los trámites y las cosas. Sí, sí, sí. Y que en Jesús se metió la tabla en la mochila. Se metió la tabla en la mochila y salió con ese bozarrón que tiene disculpen. Me dijo así. Disculpen, me dijo. Me parece que se está llevando la tabla. ¡Ay, perdón! Le dije yo. ¡Ay! ¡Qué distraída! ¡Qué distraída! ¡Qué estoy franco! ¡Perdoname, perdoname! Son de más cabezudo estos gurises. Se habrá confundido con una de las tablas que tienen ellos. Le dije yo. ¡Cállate! ¡Ay, no! Por Dios. En un momento se me perdieron por allá. Sí. Me los trajo el Hugo Craco. Me los trajo el ala. Señora, dice. En serio, un poco de educación. Le estaban tocando la pelada al Hugo Craco. Y ni te cuento cuando se metieron ahí en el cubículo del Papa. Menos onda. Y el Papa Zamón, una cara de culo. Es muy serio el Papa. Lo sacó a pasar en el ojete ahí a los gurises. Le dije yo. Papa, no te pongas atrevido con mis gurises. No seas así, Papa Zamón. Le dije. Le mando un beso ahí a todos los chicos del Verstam. Que sé que me quieren. Sí, sí, sí. Especialmente para el gerente. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo quedó con el gerente? Tiene marido usted, señora. Por favor, compórtese. Guarda. Chao, papucho. Quiero ir a hacer los trámites todo el día para que me atienda con esta voz. Yo le dije que sí. Abrime las cuentas que quieras. Ay, sí, por favor. Callate que fui con la tarjeta, ¿viste? Porque me tenía que habilitar la tarjeta, ¿viste? Y le dije, sí. Más vale que entendía todo ahí lo del cajero. Sí. Le dije, ¿será que me vas a poder dar una manito? Entonces yo le ponía en la vibra, le respiraba el perfumito este, con esta camisita blanda. Después le dije, calmante, le dije yo que ella está en Asengam. No se va a enterar de nada.